sensacional feria patronal dos mil veintitrés en honor al santo patrón san isidro labrador y macuilcoautitla jalpan puebla iniciando el nomenario de misas del 6 al 14 de mayo domingo 14 de mayo 10 de la mañana gran torneo de fútbol premiándose a los tres primeros lugares primer lugar tres mil pesos segundo lugar dos mil pesos y tercer lugar mil pesos tres de la tarde espectacular jaripeo profesional de super lujo se presentan con lo mejor de sus corraletas rancho dos regiones y los toros fronterizos de rancho el bramadero montan los jinetes profesionales de la selección poderosa de puebla y oaxaca y la locución el cuervo y en la comedia el memín jackson en los zones los de la ss cuatro de la tarde gran torneo de básquetbol premiándose a los tres primeros lugares primer lugar tres mil segundo lugar dos mil y tercer lugar mil nueve de la noche sensacional baile de feria se presenta directamente de acapulco guerrero el conjunto mar azul el conjunto mar azul en jacahuasho organizó toda la gente dicen que el conjunto se perdió el conjunto mar azul en jacahuasho organizó mar azul al muchacho dicen que yo soy papel quemado no puedo enamorar porque estoy comprometido además tocando puros éxitos de acordeón y bajo sexto los juniors de los jefes me paseo en mis camionetas aquí por el otro lado y los gringos me respetan los juniors de los jefes precios populares 12 de la noche quema de fuegos pirotécnicos acompañados del grupo de viento la orquesta de la sierra lunes 15 de mayo 5 de la mañana mañanitas al santo patrón san isidro labrador 10 de la mañana bautizos 12 del día misa a cargo del comité de festejos y mayordomía una de la tarde procesión por las principales calles de la comunidad acompañada por la orquesta de la sierra invitan inspector primitivo de jesús limón comité de festejos esenciano garcía rosales secretario de festejos saúl laureano garcía tesorero también hernández olivares vocal melitón cayetano huerta kb booking and managen que bautista solo los mejores eventos